Hola amigos soy youtube, en esta ocasión estamos en la review de la actualización del blog lanche que pues es la que he utilizado para los mods que le he traído, vamos a la llavecita por ejemplo para mostrarle a menitremos PS3 y pues como pueden estar el mod de espadas y el mod de bastones este no porque todavía no lo he publicado pero bueno, si lo activamos pues notarán que funcionan no hay ningún tipo de error, le damos para atrás, ahora vamos a entrar en un mundo para que vean que funciona correctamente se lo digo porque estaré trayendo nuevos mods que antes no había y actualizaciones de otros que ya están así que bueno esperen que vienen mods super buenos ahora y nada el blog lanche también tiene algunas cosas que corregir pero es decir esta es la mejor actualización que hay del blog lanche para esta versión de minecraft no sé si me entendieron pero ahí está en la descripción estará el link de descarga totalmente directo es decir no tienen que esperar nada así que esperamos a que se genere el mundo y todo eso esperábamos 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 algunas veces puede que se le crea el blog lanche cuando instalan algún mod comprenme ahí está el nombre mío bla 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 le damos aquí es aquí y comprenme oh ahí apareció un error y eso fue por la textura vamos a asistir blue lanche si pasa eso solamente tienen que hacer lo siguiente salimos de minecraft esperamos a que caiga le damos a la llavecita de nuevo opciones de blue lanche por ejemplo paquete textura y lo quitamos de nuevo le damos para atrás se reiniciará en minecraft esperábamos yo creo que ahora se debió solucionar si no pues es un error mío y blablabla pero creo que no importa xd ahora vamos a play vamos a menos de nuevo como les hacía si instalan algún mod y se le crecía solamente cierren el blog lanche lo abren de nuevo y funcionará este si funcionará bien sin ningún tipo de errores así que bueno esperamos de nuevo que se genere el mundo porque eso sí que tiene el evento que para generarse por lo menos de mi dispositivo pues dura un poco ahí está vamos para acá y como pueden ver ya está funcionan correctamente vamos a sacar estos dos para que vean este que hace claro la es la medida de los juegos madre mía y este que es el de with the component funciona bien como les decía en la descripción será el link de descarga y puedes seguirte like, suscribanse, comente y pues hasta la próxima adiós suscríbete